Tres dos pelotas parecidas escalantes nuevamente en la lucha va a venir la primera de un palo y a cantar la primera de un palo para dar las presentadas mamá, América número 2 recuerda que en Perilio Grande estamos atendiendo desde el lunes a domingo a excepción de los días miércoles Perilio Grande en la calle Ricaurta y Olmedo junto a las canchas licenciado Homero Yagua, gerente aparece el pecho del Cañola, puede ser, va a rematar el Cañola va a ingresar el Cañola, voy a cantar el Cañola en el tubo en el tubo ahora Ricardo Vargas remata y rebota en la saga y trabajando por la seguridad, por el cantor está el arquitecto Jorge Forales del jefe político de San Pedro de Perilio la imagen del parque Héroes de Paquilla lo trabaja el ingeniero Paul Boejón trabajando en el cambio de la imagen recuerde camineras, canchas, áreas verdes todo por el cambio positivo y merecido del Cantón Azul de Lecor se va a venir Marcelo, va a cantar Marcelo el centro, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Pelileño! 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 Homero Yaguá, gerente Michelle levanta el corazón del área buscando el cabezazo, cuidado aparecía intentaba aparecer el penal, 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 penal va a venir la tercera señor Carlos de Cañola Azulita me pongo de pie voy a cantar el gol delileo puede venir la tercera León Cal, León Cal el Cañola tomismo se remató tiró, gol, 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 gol ¡Gol! le va a venir a Marcelo Marcelo también quiere la suya Marcelo para la Lula la Lula, gol, 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 gol Gol Leóncar Pelotazo arriba, golpe de cabeza No señor, apareciendo está El remate de Borja, el centro va a venir Ahora sí, Cañola, golazo Gol Gol Leóncar El jugador Tenescota remata a la Lula Otra vez Oviedo Le deja servido para Michel, Michel, Michel Va a sentar el cabezazo, gol, gol, golazo En el tubo En el tubo se salve el América Gol Leóncar, Leóncar Leóncar Gol pelileño, Lenin Caicedo Lenin Caicedo Una vez más, la pelota queda allí En el corazón del área y el goleador Lenin Caicedo Le pone alma, vida, corazón Con el ingeniero Paul Morejón Trabajando por el campo y la seguridad y el desarrollo Del parquero es de Paquilla Recuerde caminar las canchas a las verdes El ingeniero Paul Morejón Le cambia la cara Al parquero es de Paquilla De San Pedro de Pelileo Va a venir Marcelo Va a venir el gol, 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 gol No señor Otro tubo, gol Gol Pelileño, gol de Leóncar Gol de Leóncar Una vez más Aparece el remate espectacular Por parte del jugador Michel Borja Con qué fuerza Aquí está precisamente de cabezazo En el tubo Marcelo Y atrás para el Cañola Va a rematar Voy a cantar Gol, 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 gol Gol Leóncar, gol, pelileño Carlos Zurita Una vez más Corrida de Marcelo El pase La Lula la toca Aparece Zurita El Cañola En vida Remata Potencia Ubicación Decreta el gol, 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 gol Cántelo Grítelo y coméntelo El Cañola Apoyo Tiene técnica Rechazo ahora El centro La Lula remató Gol, 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 gol Gol Leóncar Gol pelileño Lenin Caicedo Y otra vez Otra vez Marcelo Céspedos Por la izquierda Desborda Deja la marca Barra el camino El jugador Vargas Corre la Lula Corre la Lula Va a venir Lenin 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 Gol, 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 gol Gol Leóncar Gol pelileño Lenin Caicedo La Lula se lleva con todo Sale el portero Trepa Pelea Al final pone la pierna derecha Balón que besa las redes Vamos Cañola Le pone a correr ahora Gavilanes 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 Va a venir Gavilanes Va a rematar Gavilanes Va a rematar Tiro Gol, 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 gol Leóncar Gol, 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 gol Pelileño Al es Gavilanes Por la izquierda Se lleva la marca Desborda Penetra El remate Cruzado Arras de piso Para que venga La trepada de Murillo Al corazón con el Cañola, tiró, golazo, gol, león cargo el pelineño, Carlos del Cañola, Zurita, se eleva arriba, sí señor, similar a como lo hacía el flaco Caviedes, va a venir, va arriba, gol, león cargo el pelineño, Carlos del Cañola, Zurita, levantando a la afición que llegó a este escenario, acaba Ricardo Vargas, en la línea que le pone el Cañola, puede ser, el Cañola va a ingresar, el Cañola intenta llevarse, va a rematar, va a rematar, tira, tira el Cañola, y logra recuperar, gol, 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 león cargo el gol, 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 pelineño, Carlos Zurita, el Cañola, a él hay que acreditarlo, porque desborda, remata, de las líneas, acaba el zaguero, en vez de botarla afuera, la pone adentro, pone la décima cuarta, cántelo, grítelo, coméntelo, con cámaras de Carlos Kinga, Jimmy Caixa.